Extrañamos ir a los partidos que nos gustan. Y celebrar con nuestros seres más cercanos. Pero tenemos esperanza. Y la pelota está en nuestras manos. Usa mascarilla. Mantén la distancia social. Las vacunas están llegando. Habla con tu doctor. Y cuando sea el momento, vacúnate contra el COVID-19. Las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas. Hagamos bien nuestra parte para protegernos el uno al otro. Y así poder regresar al juego. ¡Suscríbete! La ventaja lo estaba ganando uno por cero. Y luego, cinco minutos después, el centro peligroso. Ibañez y Vázquez mellado que estaba en la línea es un apajadón. Al 45. Pelota cerca del punto penal. El remate de cabeza. Y el desvío hacia tiro de esquina en el complemento al E63. Les quedaron. Y luego, pelota para Contreras. Así dentro del área chica. Empuja la pelota y era el de 2 a 0. Primer gol en el torneo para él. Estaba solo. Y cuando lo presionaban, alcanzaba a definir de buena manera. Y acá, el 71, la salida del arquero Vasquez mellado, que se llevaba en el camino a Ramiro González. Entonces, esto es penal. Nico Ibañez a cobrar. Dice, toma, taxi. Y así llegaba el 2 por 1. No menos gol para el delantero en este torneo. Y acá... Descano caía dentro del área. Esto es penal. El arquero con amarilla. ¡Eh! ¡No, señor! Bien, el arquero Werner se quedaba con la pelota. Pero... ¡No!